Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Para el signo de Tauro hay una bendición absoluta. La carta de la Suma Sacerdotisa es una carta muy bonita que además te trae una bendición del cielo, te trae paz y te trae calma. Justamente el sol todavía está en el signo de Tauro y en este momento desde toda esa energía cuando Mercurio comienza a retrogradar no te puedes quedar atrás y debes estar limpiándote frecuentemente y poniendo algún tipo de protección para ti. Si eres del signo de Tauro, esta época de Mercurio en retrogradación te va a llevar de alguna forma a buscar ese mundo espiritual. Escúchate porque justo es lo que se está buscando, que mires hacia adentro y no hacia afuera. Si eres del signo de Tauro, puedes ponerte algún cristal verde que te traiga ese movimiento de salud, la sanación, el cuerpo, alma y mente. Un jade y una aventurina, si eres del signo de Tauro, están perfectos para ti. Virgo. Para Virgo en estos tiempos hay que tener cuidado con cortar ciclos. Recuerda que este movimiento de ahora en adelante cuando Mercurio está en retrogradación y los próximos 21 días puedes estar más movido de lo normal y vas a querer terminar relaciones amorosas o relaciones especiales porque puedes agarrar unas rabias, bueno, que ni te cuento, y eso te puede estar afectando la salud, sobre todo en la parte estómacal y hasta en la piel por la rabia que te va a dar. Si no lo expresas, si no lo liberas e incluso si no te lo tomas con calma y eres el signo de Virgo, estas próximas tres semanas pueden estar algunas cositas por allí como bastante fastidiosas. Así que te voy a recomendar que todo el tiempo y los próximos 21 días, comenzando desde hoy, cuando hay tantos movimientos en el cielo y viene esta retrogradación de Mercurio, Plutón en retrogradación, la temporada de Clip, te vas a estar muy movida, te pongas un cristal verde que puede ser una malaquita, una aventurina, un cuarzo verde para que no estés tan explosivo y el cuerpo físico se mantenga estable. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, regresan ciertas situaciones de pareja para ti, regresan ciertas situaciones donde vas a estar movido, sobre todo en el área emocional, la pareja y los acuerdos. Lo que se había quedado como lento para Capricornio se retoma, pasa otra vez la oportunidad y si quieres resultados distintos, hazlo distinto. Esta retrogradación de Mercurio, Plutón en retrogradación y la temporada de Clip, es justamente para Capricornio, te vuelve a dar una oportunidad de comunicarte con personas donde tú decías, bueno, a lo mejor una expareja o un exsocio que vienen otra vez a tocar la puerta. Trata de hacerlo diferente para que después de 21 días puedas tener la verdad absoluta y saber si te conviene o no porque vas a estar en duda. Todo el tiempo en tu bolsillo, si eres el signo de Capricornio, en los próximos 21 días, carga cristales verdes. Una aventurina está perfecta, un cuarzo verde y sobre todo, Capricornio, escucha bien, un jade para que tengas la verdad absoluta de lo que quieres hacer y estés clarito además.